De dererere, de mi bajo y otra vez De dererere, de dererere Estaforaremos el amor, bailándolo Tu calma es mi yo, tu yo, mi corazón Vamos a perder el control, bailándolo Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta vez haremos el amor Bailando Tu corazón es mío y yo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Porque estoy caliente Vamos A bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando Es la noche Para mí No es igual sin ti Quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Toda noche enriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Vuelve a darle Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío y yo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Porque estoy caliente Y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío y yo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Porque estoy caliente Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Toda noche enriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Enriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío y yo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Porque estoy caliente Y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando 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 D rip Gracias por ver el video